Hola amigos, como siempre queriéndoles compartir algunas cosas interesantes, pues bien, quiero presentarles la mascota de la casa, es una culena, mira, uy, donde estas? mira, ahí esta es la mascota de la casa, pueden ver, miren, se siente una sensación única, la pueden apreciar, lo logran ver, la verdad es mi primera experiencia que me dejan con una culebra, saludos aquellos que les gustan las culebras como mascotas, aqui esta una de ellas, si queria compartirles esta hermosura de culebra, asi que miren, ahi va por toda mi, oh, ahi anda paseando, ops, asi que, ahi esta, pueden verla, como se llama? Binx, ah es macho, pueden ver, ups, asi que, ay, ya saben, aca estamos haciendo un pequeño video reportaje, un poco curioso, de, no lo hagan en casa, por favor, las culebras del salvador no todas son igual que esta, asi que por favor, no vaya que hacer esto, ja, 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 ja. Gracias.